Esta tarde iniciamos con detalles del soldado especialista Miguel Villalón. Se espera que su cuerpo llegue al valle el día de mañana. Así es, Daisy. Puede contar con Somos Noticias y Channel 5 News. Estaremos cubriendo el evento minuto a minuto. Hasta ahora se tiene programado que su cuerpo aterrize a las 11.30 de la mañana en Brownsville, seguido por una misa en el centro de convenciones de Brownsville a las 7 de la tarde y al día siguiente una misa funeraria a las 10 de la mañana. Tendremos un equipo bilingüe en el lugar pendiente de todo detalle para mantenerle al tanto al aire y en línea. Por krgb.com diagonal Somos Noticias.